Barranca Bermeja y en este momento estamos en nuestra octava versión de la temporada de Onisíaca de Teatro y para nosotros es un placer venir a presentarnos con esta obra El Santero es una versión libre adaptada del libro de Gonzalo España quien es un autor santandereano que escribió tradiciones santandereanas de hace 150 años de hace 100 años, de 200 años en este libro El Santero y es lo que queremos venir hoy a resaltar de nuestras tradiciones a las nuevas juventudes que vengan a entender realmente de dónde venimos por ejemplo, si sabemos que el gentilicio de la gente de la meseta de Los Santos es Santeros exacto, ese tipo de cosas son las que vamos a aprender en esta obra que venimos a trabajar con mucho cariño con el grupo base de la Escuela de Artes Las Tablas Ok, nos deja claro que más que entretenimiento también tiene un trasfondo educativo esta obra, esta adaptación que ha hecho este grupo de Teatro en Barranca Bermeja hasta luego, nos vamos con Mabel, quien es codirectora de TRIS bueno Mabel, cuéntanos detalles sobre cómo la comunidad puede asistir a este evento día, fecha, hora, lugar y entradas bueno, todos están cordialmente invitados este sábado a las 7 de la noche en la Escuela de Artes Las Tablas la dirección es Carrera 11, número 53B61 una cuadra antes del Distrito Militar las boletas son a 8 mil pesos una persona y a 15 mil pesos dos personas las pueden adquirir en la taquilla del teatro o las pueden adquirir por medio de nuestro Instagram estamos como arrobaarteslastablas o Facebook como Escuela de Artes Las Tablas o nuestro WhatsApp que es 311-872-4240 están más que invitados a esta comedia que resalta nuestra historia así que esperamos, los esperamos allá bueno Barranca Bermeja es la invitación para que vayan este sábado 7 de la noche a ver teatro educarse y a saber mucho más de las tradiciones de cómo santandereanos no se identifican esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos